Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aline y el día de hoy les traigo otro postre para venta en vasito, súper fácil de preparar, es un cheesecake de Oreo que queda delicioso. En mi canal tengo muchas más recetas para venta si es que te interesan y pues bueno, te muestro los ingredientes. Vamos a necesitar 3 barras de queso crema, si tú no quieres que este postre se te salga tan caro puedes sustituir una barra de queso crema por otra cajita de estas de media crema, entonces serían 2 barras de queso crema y 2 barras de media crema, pero yo lo voy a hacer así. Una lata de duraznos y una lata de leche condensada. Lo primero que vamos a hacer es picar los duraznos en cuadritos chiquitos, pero vamos a dejar 3 duraznos, los cuales vamos a licuar después. Ahora los vamos a agregar los 3 duraznos que reservamos en la licuadora. Y le pondremos un poco del almíbar de la lata. Lo licuaremos muy bien por aproximadamente 2 minutos. Y así es como nos queda. Ahora en un recipiente vamos a colocar el queso crema. Y batiremos muy muy bien por aproximadamente 4 minutitos hasta que quede así. Agregaremos la media crema. Y volvemos a batir hasta que se incorpore todo. También agregaremos la lechera. Batimos nuevamente. Y cuando ya esté integrado todo, por último vamos a agregar la mezcla de duraznos en almíbar que licuamos. Y así es como queda nuestra mezcla. Estos son los vasitos que yo voy a utilizar, son del número 5 y medio. Agregamos la mezcla. Y hasta arriba le ponemos duraznos. ¡Ahora! 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 yo los tapo con plástico adherente porque no encuentro tapitas aquí por donde vivo pero tú tápalos con lo que tú quieras si tienes tapitas pues mejor aún a mí me gusta ponerlos en el congelador porque bien frío saben mejor y ahí los dejo hasta que salgo a vender y pues bueno amigos así fue como quedaron la verdad es que quedan súper ricos yo doy el vasito en $25 sí está caro pero es que el durazno en almíbar es muy caro y les aseguro que sí se los compran porque quedan bien ricos espero les haya gustado muchísimo este video me salieron 10 vasitos en total del número 5 y medio y no olviden suscribirse darle like y activar la campanita darse una vuelta por mi canal si es que les interesan este tipo de videos van a encontrar muchísimos ahí y pues nos vemos a la próxima Bye chau 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 ¡Gracias!